Es un orgullo ser indígena y amo mis raíces, aunque mi hija se avergüenza de mí. Aunque ella no me quiere, yo siempre estaré ahí. Excelente miércoles para todos, señoras y señores. Hoy en este foro tendremos un caso de discriminación racial, por supuesto. Pero lo peor del caso es que Clara no es discriminada por quienes la rodean, sino por su propia hija. Ella viene desconsolada porque dice que su hija María la ha despreciado siempre, desde toda la vida, por tener raíces indígenas. Y todo empeoró aún más cuando María le prohibió a su madre ir a su boda, porque según ella teme que la familia de su prometido la desprecie por culpa de su madre. Por ser indígena, mi hija no me quiere en su boda en nuestro tema. Clara ya está con nosotros en un sollozo. Desde antes de comenzar, nuestra licenciada Sara Olivia Parra Telles y el doctor Juan Carlos Acosta de la Torre está aquí. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué pasa? Tengo problemas. Es que mi hija me desprecia por ser indígena. No me quiere su boda. Oye, Clara, pero tenemos que hablar y bien en serio. Yo estoy indignada por lo que has pasado, pero también un poquito enojada contigo. Y te voy a decir por qué. Sí. Porque yo creo que te has pasado buena gente. Sí. ¿O no? Sí. ¿Has dejado que te falten al respeto? ¿Has dejado que te golpeen? Sí. ¿Has dejado que hasta te diga groserías? Bueno, hasta te desalojó ya de tu casa. Sí, me corrió. ¿Y por qué, Clara? Porque no quiere que vaya a su boda. Porque me vergüenza como visto y como hablo. ¿Y cómo ha visto? Yo castellano no hablo mucho porque poco que aprendí allá con mi patrón que me enseñó. Yo viví a trabajar. Y ella no me quiere ver así. ¿De qué parte de Oaxaca eres, Clara? Yo soy de Tustepe, Oaxaca. ¿Y cuál es la lengua que tú hablas? Chinanteco. ¿Pero hablas muy bien español? Sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Yo tengo 14 años aquí y me enseñaron a hablar un poco de castellano. ¿Y hablas muy bien? Sí. Y yo te voy a decir algo, que ojalá te hagas sentir orgullosa y que te levante la autoestima, que yo creo que lo necesitas tanto. Tú tienes una capacidad, Clara, que muy pocas personas tienen, Clara. Clara, yo lo sé, mi vida, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no puedo hacer pasar a tu hija si tú vas a estar llorando, Clara. Sí. Estoy tratando de darte ánimos. Mira, orgullosa te deberías de sentir, segura te deberías de sentir. No cualquiera habla dos idiomas perfectamente. ¿Bien o sí, público? No. Digo, el chinanteco, ¿quién lo habla aquí en el foro? Nadie. Y hablas muy bien español. Eres una persona sumamente inteligente. Las capacidades que tienen nuestros indígenas son inmensas, infinitas. Siempre tienen que aprender cuando menos dos idiomas, el que hablan y con el cual se tienen que expresar con el resto de todos nosotros, que es el español o el castellano, entonces, ¿por qué? Una pregunta que quiero hacerte, Clara. ¿Tu hija no habla el chinanteco? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo enseñaste desde chiquita? Porque vino muy chiquita, de cuatro años venimos aquí. Pero pues es así como se les enseña, ¿no? Porque como siempre está en la escuela y con eso que creció y vergonzó de mí, y cuando yo hablo así con mi familia y me dice que cómo estoy hablando esas cosas tan feas y me dijo que ella cayera y se sale ella con su amiga y ya no quiere que yo hable allí. A ver, ella dice que cómo estás hablando esas cosas tan feas. Si ni siquiera sabe que estás hablando. Sí, es nomás por molestarte porque ella... Fíjate que yo pienso que no es por molestarte. Yo pienso que es frustración de su parte, ¿no creen público? Porque, pues si no lo sabe hablar, se debe sentir como desesperada de no poder entender. Y la verdad es que no está entendiendo porque tampoco puso de su parte para poder aprender lo que le corresponde aprender. Orgullosa se debería de sentir, de poder expresarse en su propia lengua ahora. Tú, yo creo que no deberías de... Se te cayó una cosita de la areta y te lo voy a pasar. No deberías de permitir... ¡Ah, es mío! Sí, es tuyo. Perdón. Y yo dándole la cosita de la areta. Te voy a regalar unas servilletitas para ti. ¡Bravo! ¿Quién la tejió? ¿Tú? Sí. ¡Clara, yo no quiero llorar! Sí. ¿Tú tejiste esto? Sí, yo lo tejiste. ¿Tú lo abordaste? Sí. Yo lo hacía en la secundaria, ¿lo sabes? Sí. Eso lo hacía en la secundaria y no me quedaba nada bonito, esa verdad. Parecían como patas de araña, pero torcidas. Horrible. Y se cayó el arete. Esto es lo que hace Clara. Esto es lo que ha hecho para sobrevivir. Y no solamente para sobrevivir, sino para darle educación a su hija. Su hija actualmente estudia la preparatoria y, bueno, yo creo que más que estarse avergonzando de su madre, ella debería sentirse orgullosa. Por ser indígena, mi hija, no me quiero en su boda en nuestro tema de hoy, en cosas de la vida. Y, bueno, desafortunadamente, este tipo de discriminación continúa no solamente en la vida de Clara, sino en la vida de tantas personas. Tenemos tan solo en nuestro país. ¿Saben cuántas etnias indígenas tenemos? No. ¿Ni la más remota idea? No. Teníamos registradas 54 hace un par de años. Buscando más, encontraron otras 11 y son 65 etnias indígenas. 65 etnias indígenas. Ahora, tú vives de bordar servilletas y de bordar cositas. Yo te voy a pedir un favor. Sí. ¿Quieres que sigamos platicando? Sí. ¿Y quieres ayuda? Sí. Volteame a ver. Sí. Que a mí me gusta verle los ojos a las personas. Y más cuando los tienen tan lindos. Ajá. Quiero, este, vengo aquí para que me ayude, para que mi hija, este, me quiera y que me recibe su boda. ¡Gracias! 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 ¿Qué te avergüenzas de ser Oaxaqueña? Pues sí, es que... Es que usted tiene el lunes, que yo he luchado... No, si tú quisieras que yo esté bien, ¡desaparece de mi vida! ¡Así de sencillo! No se puede. ¡No! A ver, María... No se puede. Mídete. No. Mídete. ¡No me pides eso! Puede ser que cuando estás con tu mamá y ella se deja humillar y todo le salga bien y nadie te diga nada, le salgas con la tuya. En mi presencia no vas a humillar a nadie y mucho menos a una persona vulnerable. Sí, Rocío, pero es que yo humillo a mi mamá porque por su culpa, por ser así, por ser indígena, a mí me han humillado desde que yo soy una niña. ¿Qué culpa tiene? Porque mi mamá, haz de cuenta que mi mamá me mandaba al kinder con dos trenzas aquí, pero yo le decía, igual que a mí, pero mis trenzas hasta acá, Rocío. Y luego cuando yo entré en la primaria y creía yo empezarle a tener un cierto cariño a mis trenzas, por su culpa de ella, por su bullying, a mí me cortaron mis trenzas. ¿Bulling de parte de tu mamá? Oye, ¿bulling? Qué bueno que dijiste bullying. ¿Por qué le cortaste la trenza a tu mamá? Porque yo me tenía que vengar de algún modo de lo que a mí me hicieron de pequeña. Entonces, eso yo siempre lo he traído en la mente. Y cuando hace dos semanas que yo le corté el cabello, yo dije, ahora es mi oportunidad de hacerte lo que a mí me hicieron. Por eso yo se la corté, Rocío. Oye, oye, mujer, ¿estás mal de la cabeza? Estás totalmente... Oye, Juan Carlos, digo, no puedo decir que está loca, pero mal de la cabeza sí está, porque francamente, estás haciendo cosas sin sentido. De verdad que esas historias, tú solita te las has fabricado, porque yo no sé cuántas hayan ido trenzadas a la escuela, pero yo hasta limón me echaban. Así iba yo, de verdad. Y hoy por hoy, sincera, bueno, esta es falsa. La mitad. Yo para que vea bonita, Marita. Sí, claro, la mitad de esta trenza es falsa. Yo muero de ganas por hacerme una trenza, como cuando yo era chica. Ahora, a ver, mujer, ¿por qué vives tú en la casa de tu mamá? ¿Quién eres tú como para sacarla de su casa? Porque es lo mínimo que puede hacer, dejarme su casa. María, ya basta. No, 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 digo, ya, ya basta. O sea, ¿tú eres Doña Merezco o qué onda? ¿Cómo te llamas? María Doña Merezco. O sea, ella merece absolutamente todo. ¿O la reina de qué te sientes? Pues no, Rocío, pero es que mira, yo muchas veces hablé con mi mamá. Mamá, vístete mejor, cambia tu forma de ser. Está bien que seas de pueblo y así, pero por favor, cambia tu forma de ser. ¿Y qué ha hecho? No, ni siquiera se baña, Rocío, luego huele bien mal, eso me da pena. No me ha dado tiempo ni bañarme porque te estoy sacando adelante. Estoy trabajando, DJ Nochi, no me alcanza tanto. ¿Trabajas? Pero por lo menos date un ratito para que te... Oye, María, hija, ¿tú qué me ha hecho a mí? ¿Estudias? ¿Qué estudias? Yo estudio la preparatoria. Dígate, ¿hasta dónde llegaste? ¿Gracias a quién? Pues a mi mamá. Ah, bueno, cuando menos le dices mamá, ¿verdad? Gracias a las servilletas, que por cierto, pocas veces me han regalado una servilleta tan linda y tan bien hecha, ¿sabes bordar? No. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu vida? Pues es que por eso estoy estudiando, Rocío, para superarme y no quedarme como mi mamá. Mira, cuando las personas nos superamos, normalmente nos superamos también para ayudar a otras personas. Y las primeras personas en la fila de esa superación y de esa ayuda que tenemos que dar es, claro, ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos, mi vida? Los primeros en la fila deben ser nuestros padres. ¿Tú en esa fila tienes a tu mamá como primera opción para poder ayudarla? Pues no. ¿No? No, sinceramente no. Oye, de verdad que Raúl es el chavo con el que te vas a, dices que te vas a casar. ¿Él conoce tu corazón? ¿Sabe de tus sentimientos reales? ¿Reales? Así como... Así como lo estamos viendo ahorita. Como ahorita que yo así trato a mi mamá, pues no, no del todo. No. No. ¿Qué explicación entonces vas a dar para decirle a doña Lucía, se llama tu suegra, ¿no? Sí. Y bueno, a todas las personas que vayan a la boda, que tú no tienes familia o que tu familia no fue o tu mamá que te crió y te educó y te ha dado las oportunidades, no está ahí. ¿Qué explicación les vas a dar? Pues de hecho yo a mi novio y a mi suegra, yo les había dicho que mi mamá se tuvo que haber ido a Oaxaca de emergencia, pero aquí mi mamá siempre me echa todo a perder. ¿Tú el 25 te quieres casar? Sí. ¿Y tú pensabas desaparecer a tu mamá para el 25? Para que no estuviera presente. Porque ella me había dicho, aunque sea como de criada, hija, pero permíteme estar en tu boda. ¿Quién te dijo eso? Mi mamá, pero pues yo por un momento y lo estaba pensando. No te duele, la criada me recibe su boda porque yo quiero estar contigo. No, ya te digo que no vas a estar. Clara, por favor, que me voy a enojar contigo y muy feo. Y no me quiero enojar contigo. ¿En qué quedamos? Sí. ¿Cómo que de criada, Clara? O sea, ¿cómo le estás suplicando a tu hija ir aunque sea de criada a la boda? ¿Y tú dices que lo estás pensando? Pues sí, Rocío. ¿Qué estás pensando? Pues estaba pensando hasta todavía ayer dejarla de criada. Ahora ya de planamente no la quiero ver. Producción, por favor que pase Marisela, la hermana de Clara. Estoy temblando, estoy temblando como una hojita. Yo no puedo creer que de la boca de una mujer así, porque además digo, bellezas las oaxaqueñas, pero exactamente, ¿para qué por fuera tan lindas y por dentro está? Dios mío, ¿cómo es usted? ¿También habla el idioma? ¿Qué idioma habla usted? Tornalesteca. ¿Y no es hermana de Clara? ¿Y por qué? Entonces habla también el otro que se llama Chinantengo. Chinantengo, igual. ¿Habla dos? Sí. ¿Y el español? Trilingüe, Dios mío, nada más le falta el inglés. ¿Y cómo, pa' qué, verdad? Después, pa' qué. Aquí, siéntese, por favor. Se va a caer el arbolito donde duerme el pavo real. Porque aquí está doña Lucía y está Raúl y han escuchado todo. Qué bueno, te lo mereces. Que pasen, por favor. Doña Lucía. Buenas tardes. Raúl. Hola. ¿Qué te digo? Lo siento mucho, felicidades. ¿Dónde se quiere ensantar? ¿Te quieres casar con ella? Pues, al principio yo estaba indignado con mi madre porque me metía a ideas, me decía que no me convenía y todo eso. ¿Por qué no le convenía, doña Lucía? Mire, yo soy mamá de Raúl. Él ha vivido siempre conmigo. Esta niña es la prometida de mi hijo, la cual con la que piensa casarse. Oye, ¿de dónde nació usted? Y no piensa, nos vamos a... Por favor, no interrumpas a las señores, fíjate, ¿a con quién estás hablando? La mamá de con quien te quieres casar. Ya nada más ahí deberías tener respeto, pues si no le tienes respeto ni a tu mamá, ¿de qué estamos hablando? Doña Lucía, yo sé que ha tenido una vida muy difícil. Sí, yo soy costurera, pero mi vida ha sido a base de sacrificios en el cual yo no me tengo ni por qué sentir mal, al contrario, mi hijo, yo, los dos, él se siente orgullosa de mí. Desde que yo nací y siempre me ha apoyado. ¿Y tú la apoyas a ella? Sí, claro. ¿Son un equipo, son una familia? Me siento orgulloso de ella, sí. Le pregunto, señora, ¿usted ya conocía a Clara? Hace ocho días ella se presentó conmigo, Rocío, la cual me pide trabajo para ser sirvienta, para ir precisamente a la boda de su hija. ¿Para qué pide a la casa de mi suegra, mamá? ¿Cómo que para qué? Oye, a ver, espérame tantito. ¿Sabes lo que es la libertad? ¿Sí? Pero es que nunca respeta mi vida, Rocío. ¿Por qué es la ilusión que tiene? Es que ella tiene todo el derecho. No, pero ¿por qué es esto, madre? Y además, a ver, además, ¿quién te dijo que podías hablar? Clara, 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 no hay que dar explicaciones. No hay que dar explicaciones, señora. Tú eres la madre. Te tiene que respetar, o te respeta, o te respeta, punto. Sí. Lucía, usted como madre de Raúl, ¿pondría como impedimento, o pensaría, o tiene algún problema con que su hijo se case, no sé, con cualquier otra persona, indígena o no indígena, una persona de color, de no color, qué sé yo? ¿Tiene algún tipo de preferencia o...? Pues, preferencia, no, no tengo ningún impedimento, pero sí con una muchachita tan mentirosa como ella y que sea avergüenza de su madre. No, yo no soy mentirosa, señora. Me avergüenza con los odines de... No, yo no soy mentirosa, señora. No, yo no soy mentirosa, señora. No, imagínese el sufrimiento como madre, como mujer, al no ser comprendida por una hija como ella. No, 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 pero espérame. ¿Cuándo te diagnosticaron el cáncer de mamá? Hace dos meses, cuando me enteré de mi hija que se va a casar. ¿Qué dicen los estudios, Juan Carlos? Quiero aclarar, ella no tiene un servicio médico, sin embargo, en cualquier institución de salud, a personas vulnerables se les puede hacer una mamografía de detección. O sea, ahí insiste y cualquier institución. Ella va, se le hace la mamografía y presenta un carcinoma ductal infiltrativo, que es un cáncer invasivo y de mal pronóstico. ¿Tú sabías que tu hermana tenía cáncer? No me había dicho. ¿Estás enterando? No me había dicho mi hermana, apenas me estoy enterando ahorita. ¿Sabes por qué también aquí se vinieron, acá en México, que vinieron? Ella me habló, dice, yo voy para allá porque tengo mucho problema. Ella me encontró el problema. Bueno, ¿qué es lo que tiene? Le digo, ¿por qué sufre? Es que mi hija iba a intentar abusar de su papá, tenía cuatro años. ¿Qué? Por eso se vino para acá. Por eso se vino para acá. ¿Por qué nunca me haces eso? Yo tiene que saber a tu hija, mira nada más cómo te trata, cómo te hace. ¿Cómo te va a rechar a mi hermana? No te va a rechar a mi hermana, para que sepa cómo te está arruinando. Clara, Clara. Yo le he apoyado mucho a mi hermana. Después de todo lo que has hecho, ¿cómo es que tienes tanto miedo? Yo le he apoyado mucho a mi hermana, Rocío. Y has callado tantas cosas y has sufrido tantas otras. Todavía que rescatas a tu hija, la pones a salvo, la cuidas de la forma en que la cuidas, porque ha sido, pues se va a ver feo, pero ha sido su esclava, señores. Ha vivido para ella, ha respirado por ella. ¿Cómo es posible que la hija le pague de esta forma? Lo adorreció. Bueno, su marido le pegaba mucho. Luego, cuando ella se rescató, se vino para acá, para Ciudad de México, Rocío. Le iba a machetear, le iba a matar a mi hermana, a su esposo, porque luego la cachó que iba a violar a su hija de cuatro años. Rocío, mi mamá siempre me dijo que mi papá era un buen hombre. No es cierto, Rocío, no es cierto, Rocío. Marisela, gracias por compartir esta información. Y yo te voy a decir por qué tu mamá te dijo que tu papá es un buen hombre. Porque no quiso afectarte en lo más mínimo. Y no hay información que las madres tenemos de los padres de nuestros hijos que a veces es mejor ocultarlas a decirlas, porque causamos mucho daño diciéndolas. Yo no sé cuál va a ser la decisión que tome Raúl, o si ya se arrepintió, o si le va a poner condiciones a María o no se las va a poner, pero digo, para mí, el rumbo de la historia cambió totalmente. Para mí, lo más apremiante ahorita es la salud de Clara. Sara Olivia, está penada la discriminación. Claro que sí. Yo aquí lo que quería decir, Rocío, es primero a María. María, tu conducta es una conducta egoísta. No has valorado el esfuerzo que ha hecho tu madre de ser mamá y papá contigo. Creo que tú deberías de besar el piso que pisa tu mamá. Lo primero que tiene que hacer, señora Clara, cuenta con nosotros, es entender que usted es un sujeto de derechos. Y que, por lo tanto, tiene que respetarla, pero también que se respete usted primero, para que los demás la respeten. Para ello existe el CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en donde usted puede acudir acompañada de nosotros, para que usted ponga la queja o denuncia y se mande a llamar a su hija, para que se busque una fase conciliatoria en donde ella pueda pedirle una disculpa, ya sea pública o privada, para que ella no siga con estos actos. Pero, aparte, tampoco ella se quita el estar cometiendo el delito de violencia familiar, en donde estamos hablando de hasta seis años de prisión. Juan Carlos, mucha afectación, ¿no? Mucha afectación psicológica, pero a mí lo que me llama la atención es cómo a veces los padres pasan por alto toda ofensa, ¿sí? Siempre hemos dicho que no es bueno amar demasiado a nadie. A ti sí, ¿sí? Pero no a otra persona. Una vez yo escuché a una paciente en mi consultorio decir que los hijos eran una pésima inversión y ella lo hablaba desde su experiencia, desde lo que vivía con sus hijos. Yo no lo creo al 100% así, ¿no? Sin embargo, a veces al conocer hijos como María, ¿sí? Obviamente esto pudiera yo hasta dudarlo y dar el beneficio de la duda a esto. Hay muchísimas formas de hacer violencia a los padres y desgraciadamente María cumple las tres principales. Una forma tiránica que es hacerle daño, una forma de utilización donde únicamente te utilizo como el cajero automático, la lavandería o el hotel o quien me proporciona lo que necesito. Y la tercera como en esta forma de desapego donde te hago creer que no te quiero, ¿no? Y obviamente lo ha logrado y lo ha violentado de estas tres formas. Qué desgracia que hoy haya una situación de enfermedad muy delicada, María, por cierto, y que esto haya tenido que venir a sensibilizar tu corazón. Creo que no tenemos que esperar ninguna mala experiencia, ni tenemos que esperar a que nuestros padres estén llenos de una tumba, ni tenemos que esperar a que ya no haya como una oportunidad. Creo que tenemos que razonar. Sin embargo, a veces los padres son los que permiten, y tú lo mencionabas, Rocío, ¿no? ¿De qué forma vamos permitiendo que los hijos me falten al respeto? Más allá de si sea una mujer vulnerable o no, yo lo veo con mujeres profesionistas que se esfuerzan todo el día trabajando de gallo a grillo, llegan en la noche los hijos malcriados, groseros, aventando comida, no haciendo absolutamente nada y ni siquiera trayendo buenas calificaciones. Así es. Se le va a dar atención. Obviamente, siempre en un proceso de desea de mama o cáncer de mama es una situación controlable. A pesar de que es un mal pronóstico, existe la mastectomía, existe la radioterapia, la quimioterapia, y obviamente, primeramente Dios, señora Clara, usted va a salir adelante. Y vamos a ir con todo, Clara, para ponerte bien, que para mí es lo más importante, más que la boda, más que todo lo demás. Tu salud es lo más importante, ponerte bien es lo más importante. Pero yo veo a María llorando, ¿por qué? Porque me duele, Rocío. ¿Qué te duele? Me duele que mi mamá no me haya contado la verdad de mi papá. Me duele lo que está diciendo que tiene cáncer, Rocío. ¿Por qué te duele? Tengo remordimiento de conciencia, Rocío, porque imagínate si ella se muere, ¿yo qué voy a hacer? Yo no quiero que le pase nada. No. No, Rocío. ¿Y entonces cómo lo estabas sacando ya de tu vida y ni siquiera querías...? Pero es que yo no sabía nada, Rocío. Yo pensé que ella estaba sacando. No, 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 pero a ver, a ver, María, María. ¿Por qué tiene alguien que padecer algo y por qué de pronto hay tantos seres humanos así que yo no entiendo, nunca lo he entendido, nunca lo he comprendido? Van a llorarle a las tumbas, llevan tremendos ramos de flores, hasta se emborrachan en las tumbas. Y no, hombre, pero era mi mejor amigo, o madre, o esposa, o lo que sea. ¿Y en vida no hacen absolutamente nada? En vida es cuando hay que demostrar. Y yo no veo que te pares de ahí. O sea, yo... Has dicho que te arrepientes, pero ¿y? Yo le he dicho a ella que ahorita... Pero es que sí me cuesta un poco de trabajo. Que me diga, que me demuestra, que me quiera. ¿Perdón? Me cuesta un poquito de trabajo. ¿Te cuesta un poquito de trabajo? Porque sí la quiero. Yo soy especialista en levantar gente. ¿La verdad? Ponte de pie. No, pues no. Levantarla no. Puedes caminar hacia tu mamá. ¿Y puedes decirle lo arrepentida que estás? Ay, va a ir. Yo te quiero mucho. Yo te quiero mucho. Mía. Yo doy todo por ti. Que madre lo sube por sus hijos. Todo madre sufre por otros hijos. Y yo doy mi vida por ti. Porque yo te quiero. Yo vivía en el mundo egoísta, bebo. Pero no quiero que te pase nada. Yo te voy a perdonar. Quiero que comencemos desde cero. Y que me des la oportunidad de demostrarte que soy una buena persona. Sí, sí. Yo te quiero mucho. Yo te amo. Sí, perdóname, hija. Te traje aquí. Perdón. ¿Esperabas eso de María, Raúl? ¿Tú que la conoces? La verdad no. No, la verdad no, porque por lo que oí también muy egoísta, nada más pensó en ella. Su mamá, yo cómo me voy a avergonzar de mi madre. Al contrario, yo me siento orgulloso de tener a mi madre porque ella solita me ha dicho que la tengo ahí y tengo mucho más que un padre. ¿Se van a casar el 25? De julio. ¿Sí se van a casar? Pues... No creo, no creo, Rocío. No, déjelo hablar también. Porque si él se aferra, la verdad yo con una condición se llevará a esta boda. Que la mamá, como madre, yo pido que ella sea el invitado de honor. Sí, porque su madre... Y que todas las costumbres que ella tiene sean bajo su tradición de su pueblo. A honor a ella, a honor merece como madre. ¿Qué piensas, María? Que así, Rocío, está bien. ¿Y la tía? ¿Y los primos oaxaqueños? ¿Están invitados? Sí. Sí. Tu familia. ¿Qué onda con la pedida de mano? Porque ya me tengo que ir. Pues sí, señora. Yo como mamá, es un orgullo acercarme a la mamá de la que va a ser mi nuera. Yo ojalá cambie y la valore para siempre. ¿Y Raúl? Y de igual manera, le pido a la mano de su hija porque... Y usted va a ser mi invitada, don Raúl, ¿vale? Sí, gracias, Raúl. Ese es buen muchacho para ti. De verdad. Sí, yo lo siento. Sí, es buen muchacho. Yo me voy ya con estas cosas de la vida. Va a haber boda, ¿eh? Va a haber mole. ¿Y el oaxaqueño? Ya vi. Oigan. Ya vi. Y pues por ahí se me invitan. Ya me vi. Porque esas tortillas oaxaqueñas no tienen par. Y el mole oaxaqueño, Dios mío santo. No, cállate. Y si la sigues con las tlayudas, saliendo de aquí, me lanzo el mejor mezcal que me he tomado en mi vida en Oaxaca. Y orgánico, además, no hace ni cruda. Ya me voy mejor para Oaxaca. Si Dios usted lo permite, nos vemos mañana con más cosas de la vida. Aquí voy a estar, pero eso sí, saliendo del foro, me pinto de colores para Oaxaca. Que Dios los bendiga. Y los invito a que se suscriban a nuestro canal y sigan viendo más capítulos de Cosas de la Vida.